Música Qué gusto ver los lunes, enteramente en el hormigón Lamiando las plantosas, de tu amor movido sin batería Yo soy un cuarto vivo, que camina para olvidar Ya no tenemos tiempo, que irán ayer Lo mío me relojó, se hace tonto y me quiere ignorar El ruido nos confunde, encamuflado deja se rentar Ya no sería una promesa, me castigo mi soledad Ya no tenemos tiempo, que irán ayer Eso es todo lo que tengo que llorar Eso es todo lo que tengo que hablar Mal, mal grado, bien oxidado Esto es todo lo que tengo que hablar Eso es todo lo que voy a vomitar Eso es todo lo que voy a vomitar Lo que tengo que limpiar Lo que voy a vomitar Lo que voy a vomitar Y ahora soy manco No te vayas Si me sigues, ¿me dónde vas? No te vayas Si al buscarlo, no te vayas 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 ¡Eso es lo simple y si no! ¡De qué fue la fronza! ¡Nada fue la final! ¡De qué fue la fronza! ¡Nada fue la que vol!